Yo vengo de lo más espeso de la mierda, güey, ¿verdad? Padrino Maduna. Saludos. Desde el grupo Náufrago, Sayulita Nayarit, para toda la banda. Y a huevo que sí, cabrón. ¿Verdad? Ánimo, desde Sayulita. No es por nada, padrino, pero... Ánimo. Ánimo, vaca, marina, y todos los amigos, y también a los que no son tanto. Pero de todos modos, aquí estamos en Sayulita. Saludos a todos desde el grupazo, supergrupo, los náufragos. Aquí de Sayulita, enderezando jorobados y dándole ánimo a los frustrados, amargados, resentidos, etc. Y los que se llevaron el celular. Los que se llevaron el celular. Por ahí no. Que chinguen a su madre esos güeyes que se llevaron el puto celular. ¡Ya sabemos quién fue el puto de tu perra madre!